¡Suscríbete al canal! Como el vino son, te otorgan sonrisas y también dolor Estar débil y hambriento me hace enojar Vuelo si puedo, por todo el lugar Sé que gratis no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar débil y hambriento me hace enojar Vuelo si puedo, por todo el lugar Sé que gratis no es Estar débil y hambriento me hace enojar El vino son, te otorgan sonrisas y también dolor Estar débil y hambriento me hace enojar Vuelo si puedo, por todo el lugar Se queda después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sueños llamados como el vino son Te otorgan sonrisas y también dolor Estar débil y hambriento me hace enojar Vuelo si puedo por todo el lugar Sé que...